aquí terminando una rutita pesada más bien terminando la escalada falta el descenso y oigan no sé qué pasó creí que este vídeo lo había subido el año pasado pero revisando me di cuenta que no y ahí lo tenía entonces no quería dejar pasar la oportunidad de subirlo que ustedes vieran esta bici que actualmente ya no tengo y pues sin más espero que les guste y pronto subiré nuevo vídeo con la bici que tengo actualmente que y acá está vámonos con el vídeo hola qué tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog y bueno estamos estrenando bicicleta así que se las voy a presentar bueno pues aquí la tienen es la scott spark rc 900 ya sé que está larguísimo el nombre dejémoslo como la scott spark y la verdad es que esta bici la pedí ya hace cuatro meses cuatro meses de espera por pandemia por temas de producción están atrasados en todo el mercado de bicicletas y bueno este si quieres comprarte una bicicleta tendrás que esperar meses a menos que tengas muchísima muchísima suerte y encuentres alguna por ahí y bueno esta la pedí hace cuatro meses y hasta ahorita llegó la última bici que tuve fue la scott scale 965 si no has visto el vídeo de a verlo y bueno ya esa bicicleta ya no está conmigo la vendí pero ahora vino esta preciosura la scott spark rc un cuadro completamente rc completamente racing y pues la verdad que esta bicicleta ha ganado todo de la mano de nino schurter el campeón del mundo hasta 2019 ya en 2020 ya no pudo ser campeón del mundo pero fue campeón mundial por varios años consecutivos junto con la scott spark y bueno aquí está la bici ya se las presento más de cerca la van a ver un poco sucia porque bueno ya le di algunos kilómetros ya llevo rodando algunos kilómetros en los que venía para acá hacer este vídeo pero también van a ver imágenes de cuando estaba limpia así que pues disfrútenlo y bueno esta bicicleta como pueden notar la principal característica a diferencia de las otras que he tenido es que es doble suspensión quiere decir que tiene suspensión delantera de la marca fox modelo rhythm suspensión trasera también de la marca fox modelo float es una bicicleta la verdad muy 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 reactiva muy divertida de manejar muy divertido de rodar la verdad es que se disfruta muchísimo en cuanto a los componentes tenemos una transmisión es ram vamos a limpiar nx nx un juego completo de transmisión nx con los shifters también nx con el plato con todo todo absolutamente toda la transmisión es un juego completo de sramb nx la que tuve anteriormente traía shimano de ore con slx pero esta nos volvemos a sramb sin embargo continuamos con los frenos shimano estos son los m 500 500 y algo algo así aquí se los dejo no recuerdo bien y bueno una característica de las scott spark es esto de aquí que pueden ver esto es el sistema twin y lo que al momento de accionar aquí se bloquean ambas suspensiones a la mitad y si seguimos empujando se bloquean por completo y aquí regresamos uno y desbloqueamos por completo esta es una de las características de las scott spark otra característica diferencia de las rígidas de las que él es esto que es un pequeño guía cadenas aquí para que al momento de ir descendiendo de ir brincando con las piedras no se salga la cadena aunque bueno es muy difícil que se te salga la cadena con este tipo de transmisiones una de las desventajas de esta bicicleta es que solamente tiene un porta bidón esto debido a que bueno aquí tenemos el amortiguador y ya no cabe en ningún otro lado otro bidón así que pues solamente tenemos para un port aún para una ánfora para un bidón de agua así que eso es algo a tener en cuenta los frenos delante tenemos 180 milímetros disco de 180 milímetros y detrás un disco de 160 milímetros recordemos que lo que en realidad te frena es el freno delantero y el freno trasero es más para control para controlar el descenso para controlar la frenada el siguiente tenemos sin cross velcarra esta es la versión más más light más delgada más enfocada a la competición a diferencia de los modelos es que el que he tenido que bueno traían uno un poquito más grueso los puños estos ya vienen con locks con lockers ya vienen bloqueados vaya entonces este estos no se mueven para nada no se aflojan básicamente esto vendría siendo la bicicleta transmisión es 1 por 12 de 11 50 es la relación 11 50 las llantas que trae son las mismas que ocupaba yo en la scale 965 son las recon race estas ya vienen tools ready así que ya estas ya no llevan cámara ya no traen cámara llevan el líquido por dentro ya vienen encintados los rines ya traen sus válvulas esta ya viene completamente lista tubeless ya no utiliza cámara y el cuadro es bastante bastante ligero chequense nada más como está bastante ligera si obviamente estoy haciendo algo de fuerza pero la verdad que es una bici para hacer doble suspensión es muy 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 ligera ahí la tienen spark rc no sé si ya vieron el vídeo donde les platico las bicis que he tenido me quedé hasta la scott scale 970 y bueno yo decía en ese vídeo que mi próxima bici quería que fuera una doble suspensión y bueno mi próxima bici después de ese vídeo no fue una doble suspensión fue la 960 de scale de scott también scott scale 965 perdón y pero ahora sí una doble suspensión el color me encantó la verdad que quería yo este color color rojo con negro y toques grises o plateaditos la verdad es que es un sueño hecho realidad ahorita voy en carretera de asfalto pero ya le estuve dando en unas carreteritas de terracería en unas trialeras y la verdad que es una bici bastante reactiva le di en algunas pequeñas subidas algunas pequeñas bajadas y se siente la verdad muy ágil la bici dicen por ahí que son las piernas del ciclista pero la verdad es que la bici ayuda demasiado entonces esta es una bici que me encantó me encantó de verdad me encanta el color los componentes me encantó cómo se siente la bici y esta alta está muy bonita está está muy padre tocó un día con bastante bastante neblina tal vez la cámara no note mucho pero hay muchísima neblina y bueno aquí en el sureste mexicano hace mucho mucho calor pega mucho el sol y un día como hoy se disfruta haciendo ciclismo de montaña sin sol está fresco pero está húmedo pero se disfruta se disfruta bastante y bueno aquí animándolos de nueva cuenta si aún no practican ciclismo de montaña los invito a que lo intenten a que se consigan una bicicleta un casco y pues vayan a rodar a algún lugar por ahí cerca de donde ustedes viven y créanme lo van a disfrutar muchísimo y pues nada háganlo bueno y hasta aquí el vídeo blog solamente quería mostrarles esta hermosa bicicleta y animarles un poquito si te gustó el vídeo dale un like comenta suscríbete y activa la campanita nos estamos viendo en otro vídeo chao y